Música Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a su canal de Estilo MRTM El día de hoy grabé este look y yo creo que va a estar antes de este tag navideño Y bueno, pues voy a empezar súper súper rápido Aquí tengo las preguntas Y bueno, voy a empezar, realmente no las he leído Esto fue así como espontáneo, así que vámonos rápido Porque creo que son muchas preguntas, son 15 preguntas Y bueno chicas, vamos a empezar con este tag Y la primera pregunta es, ¿cuál es tu película favorita? Aquí les voy a poner tres películas que son como mis más favoritas, las clásicas Aquí se las voy a pasar La número dos dice, ¿cuál es tu color favorito navideño? Y sería el rojo, me gusta mucho el rojo y el dorado Que bueno, ya es típico esos colores para esos días navideños La número tres dice, ¿a ti te gusta quedarte en pijama o arreglarte el día de navidad? A mí me gusta quedarme en pijamas, no se los voy a mentir Me gusta mucho quedarme así cómoda, aquí con mi familia Realmente no hacemos algo grande Pero claro, la cena que bueno, es lo más típico, este de navidad Y quedarnos pues aquí a gusto Pero pues, pues sí, en pijama Realmente no me arreglo así como que muy arreglada ni nada de eso Porque no nos salgo, esto no salimos, nos quedamos aquí en casa Y sí La número cuatro dice, ¿si solo pudieras comprarle un regalo a una persona este año? ¿A quién sería? Definitivamente a mi hijo Le regalaría este, no solamente uno, le regalaría varios Pero bueno, si aquí dice solamente es uno Y solamente una persona, sería claro a mi hijo A número cinco Abre los regalos en Nochebuena o en Navidad Nosotros nos esperamos hasta la Navidad La número seis dice, ¿qué te gusta hacer en las vacaciones de Navidad? Y bueno, pues están aquí más en la casa Pues estaría más tiempo pues con mi hijo, con la familia Y pues sí, ¿no? Rico despertarse un poquito más tarde Poner el arbolito juntos Ver películas No sé, pasarla rico aquí en casa Realmente me gusta mucho La número ocho dice, ¿cuál es tu bebida favorita en las Navidades? Ah, el atole, champurrado Este, el chocolate calientito Este, el café, cositas así calientitas Me gustan así para tomar La número nueve, chicas Dice, ¿cuál es el mejor regalo que has recibido en Navidad? Mi mejor regalo, que jamás lo voy a olvidar Era cuando yo tenía alrededor de once años Me regalaron unos patines de línea Y yo era la niña más feliz con esos patines Me acuerdo que luego, luego me los puse Y ya sabía yo patinar Porque mi prima, este, ya me había prestado los de ella Así que por eso ya había pedido yo unos patines Y me acuerdo que me los puse Y, uff, desde ahí hasta creo que Que me acuerdo Me encantaba, este, patinar y patinar Y yo le daba así fuerte y fuerte Y creo que fue el mejor regalo De, de niña, de mi niña Este, y sí Estos patines jamás los voy a olvidar Era negro con morado La número diez dice, ¿cuál es tu canción navideña favorita? No les voy a mentir Pero no me gustan las canciones navideñas No digo así como que, ay, las odio Pero no tengo ninguna favorita Así que, ay, sí voy a tener que pasar La número once dice, ¿alguna vez has hecho un muñeco de nieve? Ah, no, jamás he hecho un muñeco de nieve La número doce dice, ¿qué está en lo alto de tu lista de navidad? Eh, sería una bolsa de marca Eh, no quiero decir la marca de nada Pero es una bolsa que me llamó mucho, mucho la atención Y yo no soy de bolsas Tengo mucho tiempo que no soy de bolsas Estoy apenas hasta empezando Pero me acuerdo que cuando era un poquito más chica Eh, me encantaban mucho las bolsas Y apenas hace como un poquito más de un mes y medio Yo miré esa bolsa Y, ay, me quedé así como Yo la quiero, la quiero ¿Y por qué la quiero? Pero sí es una bolsa, pues Que está así como que Así como que muy, muy, este Muy querida, la verdad Pero yo sé que hasta ahí O sea, no le saliera, pues Tanto dinero en una bolsa La verdad que no Pero yo creo que sería como que Ah, será lo máximo Recibir esa bolsa La número trece ¿Qué es lo más importante para ti en las navidades? Estar bien con la familia Estar siempre unidas con la familia Porque a veces suceden cosas de que Pues no puedes ver, este A alguien O no están unidos Así que yo creo que es lo más bonito, ¿no? Siempre estar juntos Así como en la navidad Estar bien Este Todos alegres Y, sí Unidos, ¿no? Entre familia La número catorce dice ¿Cuándo te empieza a dar ilusión De que se acerca la navidad? Ah, cuando veo mucha Como mucha decoración navideña A mí me entra como que Pues mala emoción, ¿no? Y sí tengo que ver así como Cosas navideñas Este El frillito Todas esas cosas Bonitas Este Como que se siente bonito, ¿no? Como que Ay, ya se acerca la navidad, ¿no? Y la número quince dice ¿Tienes alguna anécdota navideña graciosa? Una anécdota navideña graciosa Una anécdota Este No, realmente no tengo ninguna, chicas Creo que no Bueno, realmente no, 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 no es graciosa Es algo así como que Así como que Un fechita Pero bueno, para contarles algo Pues se los voy a contar Me acuerdo que Este Se va a escuchar súper chistoso Pero me acuerdo que cuando yo era niña Este Fuimos a Este A ver los regalos Y yo sacaba y sacaba papel Este En la En la casa Este De mis abuelitos De la parte de mi papá, ¿no? Y pues este A todas mis primas les dieron Barbies Yo me acuerdo Y Pues carros De los Así que se caminan así pues solitos, ¿no? Electrónicos Y pues yo ¡Qué padre! Porque pues en ese tiempo Las Barbies eran pues lo máximo, ¿no? Y pues ya me tocaba a mí Pero mi caja era la más grande de todas, ¿no? Yo casi no me llevé mucho No sé que no me llevara mal con mis Con estas Con mis primas de la parte de la familia de mi papá Pero no teníamos así como que mucha Pues mucho contacto, ¿no? Así que pues mi caja era la más grande Y dije, bueno, pues qué padre, ¿no? Y pues yo era como que En mi niñez Yo como que Era como que más cercana De la parte de mi mamá De la familia No tanto de mi papá Así que como que se me hizo raro, ¿no? Como una caja grandota para mí Se me hizo súper, súper padre El detallazo Y bueno, y pues ahí me tienen Sacando un montón de papel y papel Y pues ya me había cansado Me decía No, sácale más Hay algo, hay algo, ¿no? Y sí me agüité Porque lo que había Era una muñeca Un bebé Como tanto así el tamaño Y yo quería una Barbie O sea, todas recibieron Barbies Todas mis primas Y yo recibí una muñeca Un bebé Así como pelona Y realmente no me gustó mucho Este Y no sé Realmente no me gustó Y me sentí así como que Oh, fillito Porque todas recibieron Bonitos regalos Y yo como que Me quedé así como Yo quiero una Barbie Y sí, chicas Y bueno, pues chicas Eso ha sido todo Le voy a añadir Una Una más Una pregunta más Que bueno Creo que eso Fue lo que faltó Esa pregunta De que Que me gustaría Me hubiera gustado Recibir cuando era Pues de niña Y creo que Siempre quise Un hornito mágico Siempre quise Un hornito mágico Casi siempre Las navidades Me daban este Como set Como de este De vasitos Este Tacitas Pero yo quería Un hornito mágico Hasta Yo creo que Lo veo todo de mí Me gusta mucho Pero lógico Pues ya estoy grande Pues ya no, ¿verdad? Pero siempre quise Un hornito mágico Siempre, siempre Así que ahora le digo Le digo a mi novio Este, no me gusta mucho Hacer de cocinar Porque pues Yo no tuve la culpa Este, lo que pasa Es que pues de niña Nunca me dieron Un hornito mágico Y como que no hubo Tanto interés, ¿no? Así que la culpa Pues fue Santa Claus Y bueno chicas Yo me despido Espero que les haya gustado Este tag Mis redes sociales Van a estar en la caja De descripción Como siempre Y pues chicas Si te gusta este video Dale like Compártelo Ponlo en favoritos Y nos estamos viendo Hasta el próximo tutorial Pa